Bueno amigos, así está el precio de Shua Inu Hoy día amigos, estamos de subida Que llegó a una máxima de 28.32 Así que vamos a checarlo ahora Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo con otro nuevo video Estamos viendo ahorita directamente aquí la gráfica de Shua Inu De las últimas 74 horas que hemos estado de subida Ya que ha habido también muchas noticias Y también muchas cosas que está pasando con la moneda Y que vienen también bien pronto Como les he dicho amigos, detengan sus monedas todo este 2022 Ya que muchas de las personas pues están viendo también algunas pérdidas O el valor de sus monedas es menos Porque ustedes tal vez compraron cuando estaba en alta Entre los 4, 5, 6 hasta el 8 que llegó en la máxima Tal vez compraron ahí Y ahorita pues se mantiene todavía en 4.0 con 2.7 Y claro que están viendo el valor que es menos Pero todo lo que viene de Shua Inu Que más listados y también más partnership que viene ahorita Y también que ya se está integrando a la moda amigos En el otro segmento de Farándula Crypto Vamos a estar hablando de ese segmento Que ya Shua Inu pues se está agregando a la moda Y eso está muy bien Y también próximamente pues ya saben ustedes que va a estar en AMC Que AMC mejor dicho que va a estar aceptando Shua Inu también Y posiblemente también esté disponible en Ebay para las compras Así que vienen muchísimas cosas amigos Y eso es bien bueno para la moneda Si tú todavía no crees en la moneda De que te puedan dar buenos ingresos Pues entonces vende las monedas y listo Lo que estamos deteniendo, estamos deteniendo a largo plazo Aquí estamos viendo por la gráfica que ha tenido una subida Miren esa subida rápido que se vio por aquí Que vimos acá que llegó casi hasta el 2.8 Más o menos por ahí Y luego volvió a bajar de nuevo Y ahorita se mantiene entre el 2.7 Ese es el precio que tenemos ahorita mismo Como tú puedes ver aquí pues tuvimos una mínima de 2.486 Y una máxima de 2.832 Pero si tú quieres invertir todavía hoy día a este precio Como vemos que está de subida Estamos en verde Vamos a ver cuánto sería una cantidad de 100 dólares Cuántas monedas tú adquirirías Bueno, 100 dólares hoy día te daría una cantidad de 3.7 millones de Shiba Inu Que todavía son bien buenas Y es una buena cantidad para seguir deteniendo Las estadísticas de los precios de Shiba Inu Pues aquí estamos viendo que el volumen y el comercio Ha subido un 54% con 2.2 billones de dólares amigos Y eso pues también llama la atención para muchos inversionistas ¿Qué posición tienes ahorita mismo en tu Shiba Inu? ¿Cuántas monedas tienes ahorita mismo acumuladas? Deja tu comentario aquí abajo Que vamos a estar leyendo por supuesto Todos los comentarios que ustedes dejaron también en los otros videos Y mandándoles saludos a todos ustedes ¿Cuántas Shiba Inu tienes hasta ahorita? ¿Cuál es tu meta? ¿Quieres llegar a los 50 millones? Si tienes menos 100 millones 1 billón Etcétera Deja saber el comentario de aquí abajo Y nos vemos con más Farándula Cripto Dentro de un ratito See you soon guys ¡Gracias! 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 ¡Gracias!